Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo Basta, si, es un escándalo Amigos, ¿cómo están? Los saluda, no, no, no soy pitudo filósofo Soy el flamante ministro interior y primo muy pero muy lejano de mi primo Gino Acosta, Pepe Feliz Y tengo que salir al frente a dar la cara por lo que viene sucediendo en las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur por ahora Ya pronto se terminarán de bloquear todas las carreteras del Perú Es cuestión de tiempo, paciencia y buen humor Se ha dicho que a la policía se les acabó las bombas lacrimógenas y eso es mentira No es que se les acabara, lo que pasa es que no llevamos lo suficiente Nos dijeron que había unos revoltosos, pero no nos dijeron cuántos Así que solo llevamos dos bombitas lacrimógenas Y cuando llegamos nos dimos cuenta que estos chicos traviesos, estos palomillas, eran más Entonces tuvimos que llevar más refuerzos ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que la policía quedó desarmada? Eso jamás Pues si bien es cierto, no pueden usar armas Nosotros sí fuimos con un plan B ¿Y cuál fue el plan B? Los chiguetes de agua Cuando se acabaron las bombas lacrimógenas Salimos a atacar con todo, con los chiguetes de agua, full presión Y cuando estábamos a punto de sacar las matacholas Los globos de carnaval y los soplamocos Felizmente llegaron las bombas lacrimógenas a tiempo También se dice que secuestraron policías Eso es mentira Lo que pasa es que dentro del grupo de agricultores que reclamaban con razón Habían unos chicos que como no tenían nada que hacer se metieron a la marcha Y querían jugar a policías y ladrones Entonces agarraron unos policías y se pusieron a jugar Eso es todo No sé por qué tanto escándalo Luego se dice por ahí que la policía no hizo nada Bueno, ellos no pueden hacer nada Eso lo saben muy bien Solo acto de presencia No pueden llevar ni una sola arma Si los atacantes quieren llevar fusiles, pistolas, ametralladoras, tanques, aviones, bazookas Y demás cosas para defenderse Lo pueden hacer Nadie puede hacerle ni decirles nada Pero la policía desde ahora ha cambiado Antes eran peor Ahora respetan los derechos humanos Claro, hay que respetar los derechos humanos de los demás Pero queda terminante, depende, prohibido Que los policías tengan derechos humanos Como verán, las cosas en el Ministerio del Interior están mejor que antes Pero quiero aclarar algo Que yo no soy el jefe de la policía Eso no Yo solo soy el ministro El jefe es otro Otra cosa A los policías que les han metido golpes Están bien Ellos aguantan Aguantan golpes Hay algunos que están contusos Golpeados A otros le han puesto como 50 puntos en la cabeza Hay uno que tiene brazos partidos en 5 Pero están bien Ustedes no se preocupen Preocúpense mejor de otras cosas Preocúpense de hacer sus compras para Navidad El panetón El chocolate Otro asunto El de la ambulancia Lo que pasa es que los revoltosos Creían que era año nuevo Y como no tenían nada que quemar Quemaron la ambulancia como el año viejo Total Ya lo dijo la ministra Narizetti Si habían en ICA 10 ambulancias Ahora hay 9 Ni Pitágoras Ni Valdor Lo hubieran hecho mejor Total Una ambulancia más Una ambulancia menos ¿Qué importa? Total Usted está acostumbrado A no tener ambulancia Ni atención médica Así que no hagan mucha huella Bueno Quiero desearles Feliz Navidad A nombre del ministro interior Pepe Feliz A todos ustedes Que la pasen bien Ya saben Si van a bloquear carreteras El Sanjón La Javier del Prado La avenida de la equipa Vayan bien equipados Que nosotros Atacaremos con armas secretas El lanzareno Fideitos munición Con sorbete Tiraremos pica pica Serpentina Y harto cotillón Y nuestra arma mortal Cuensa Alma mortal Contra los bloqueadores De carreteras Los kabukis asesinos Y tenga confianza Que este ministro del interior Por favor No le tiene miedo Absolutamente A nada Alma No No No